Música Muchos dirán, antropología, filosofía, entonces, parecen ya hermanos, parecen ya amigas, ¿verdad? No es raro eso, no es algo extraño. Muchos estudiantes, autores como Ernesto Casider han hecho antropología filosófica en nuestro país. También la antropología ingresó al campo educativo y ha ido que también nosotros en la Universidad de Sancionaria queremos ingresar y este libro de Andrés cae a pelo, podemos decirles, un texto que cae justo en una discusión que necesitamos en la universidad. ¿Estamos o no estamos alienados? ¿Quiénes están alienados? ¿Todos? ¿Algunos? Son preguntas que debemos hacernos. Y en el libro, en el libro, Salazar Bondi se convierte también en un autor importante. Andrés cuenta en su libro que le interesó por las lecturas, le interesó por comentario. Ese es un fenómeno bastante recurrente, el de interesarse por un autor debido a lo impresionante que nos resulta. Recordemos, Salazar Bondi es un hombre que llega a ser asesor del gobierno de Velasco. Está muy involucrado en la reforma educativa. Entonces, dice cómo la filosofía toma acción, toma carne. Y la antropología igual, porque en ese mismo gobierno había antropólogos sirviendo de asesores. Recordemos a Carlos Franco, Matos Mar, gente que también estaba muy interesada en las comunidades indígenas. El gobierno de Velasco lanza un discurso contra los armonares. Salazar Bondi, si está presente, no es ajeno. Una cosa que es un trabajo que ha rastreado, el texto de nuestro compañero de trabajo, de ese espíritu, es cómo Salazar Bondi está bastante influido en esa escena, en ese contexto. Es un mundo en el cual somos una periferia de los grandes países capitalistas. Donde hay dominación, donde hay una dependencia. Salazar Bondi ve eso y quiere colaborar, participar y actuar. Y Salazar Bondi impresiona bastante a nuestro autor del texto por el amor espíritu. Salazar Bondi tiene influencias, también coge del marxismo. Recordemos, el marxismo ha sido una influencia bastante grande en universidades peruanas, cursos que se daban, profesores que han tenido también bastante interés en cómo desarrollar las ideas de Marx y aplicarlas para el Perú. Salazar Bondi, sin embargo, notamos en el texto, y habría que ver si el del espíritu ha tenido esa intención o no, pero notamos en el texto que Salazar Bondi busca tomar a Marx, pero no es un seguidor a ciegas, no es un repetidor. Ya Aristóteles, el gran filósofo griego, hace más de dos mil años decía, no es extraño que el ser humano aprende primero por acción mimética, la famosa amnesis, acción mimética. Muchos trabajos hay que hablar de eso, pero se recomienda que hay que dar un salto después, el salto de la comprensión, la aplicación, la transformación, y ahí no se debe ser solamente mimético, sino se debe ser un creador. Entonces, Salazar Bondi, al parecer, y es lo que notamos que Andrés ha captado esto y lo ha puesto en su libro, está diciéndonos que Salazar Bondi quiere ir más allá, quiere mejorar, superar, creo que es la palabra que ha usado en el texto, superar, claro, podría ser también, no, para debate, se puede superar, no somos nadie para superar, no, también es un tema, ¿verdad? Bueno, creo que muchos dirán sí, porque de hecho, si un autor corresponde al siglo XIX, tiene un escenario que es de su época, que tiene un capitalismo, recuerden, del siglo XIX, un capitalismo más brutal, inicial, ¿cierto? Pero que ese capitalismo puede enrofarse, puede ser sustitutivo, recordemos que hay el fortismo, el toyotismo de la actualidad, bastante más sustitutivo, entonces, Salazar Bondi es de los años 50, 60, llega a 70 donde fallece, no llega a los 80, Salazar Bondi tiene la intención, entonces, de coger de más, coger de los fenómenos, coger también de la filosofía analítica, coger también, diríamos, de la antropología, yo ahí, me permito, seguramente, espero que Andrés nos dé un segundo tomo, más adelante, un segundo texto, donde ya él anote que Salazar Bondi tenía influencia antropológica, le captamos eso, no sé si él está de acuerdo, parece que sí, pero no lo han hecho de mi texto, y algo creo que, de repente, se lo guarda para un tomo dos, para un tomo dos, ya que la antropología también en esa época, estaba muy dinámica, ¿cómo está la antropología en ese momento? La antropología está, por ejemplo, muy preocupada en el caso peruano, con Matosmar, con las comunidades latinas, Quijano, Maté, está muy preocupada por la barbarie del criminalismo contra el fascinado, de Anacona, todavía dice, Vita ha sido 20 y aquella Anacona, es como si fuera el diseñado, pasando miseria, problemas, pero también, una cosa que se trató de donde iba a interesarse, es cómo se puede controlar personas, no solamente por un arma, sino con una influencia ideológica, se puede dominar personas a través de la alienación, y ahí es donde viene el concepto que ha trabajado Perú, alienación. Sarsalvoti dice, hay, por la situación que se está viviendo en el Perú, así como otros republicanos, por la situación económico-social, o por la situación de grandes problemas, hay una situación donde hay una cultura de la dominación. Ahora, recordemos, uno de los exaportes de la antropología, y ahí es donde creemos que Sarsalvoti también está de acuerdo, es que se dejó de lado el concepto romano de cultura. El concepto romano de cultura, sigues atrás, concebía cultura como arte, cultura como algo bonito, que he tocado un instrumento musical. Muchas personas todavía, al día de hoy, tienen ese concepto, cultura como arte, y si haces bastante ópera, y haces al teatro, eres culto. Pero si no vas al teatro, si no escuchas a hermosa retome, eres inculto. Pero la antropología dice, un momento, ese concepto es elitista, es personalista, y corresponde a una sociedad de imperio como romano. Los románticos también estaban de acuerdo, Herder, acuérdense, y esgrimen un nuevo concepto de cultura. Cultura como hábitos que no se encuentran. Cultura como simbolismo que no se encuentran. Cultura como una cosmovisión del mundo en el cual me desenfuelvo y encuentro sentido a las cosas. Por lo tanto, puede haber muchas culturas. Por lo tanto, puede haber una cultura inclusive de la corrupción. Porque si estoy habituado, si no me parece mal, si veo jueces que liberan a gente que ha sido tan... si veo choferes que tienen 80 multas, pero siguen conduciendo, entonces me habituo a eso y estoy focando en una cultura de la corrupción. El señor Gondi trabaja en el concepto de alineación y dice que hay factores externos que nos atrapan, pero estamos alienados cuando nos sentimos ya condenados, cuando no salimos de ese atolladero, como un callejón sin salir. y ya no actuamos, perdemos la libertad. Y esto también es interesante para debatir, por ejemplo, en otros espacios, en la universidad, en la política, cuando se acuerdan, hemos tenido hasta parlamentarios que han afirmado lo siguiente, los problemas de Perú se reducen a que tenemos cordilleras. Es una jerarquía muy complicada. Entonces, por ejemplo, ahí, si seguimos, ¿no?, esta expresión en el texto, ahí prácticamente nos están coagando la libertad porque nos están diciendo que no hay mucha cordillera, entonces no podemos salir de ahí. Y ahí estaríamos en una alienación, entonces, ¿qué tan cierto es que esa cordillera va a ser complicado por liderar? Bueno, agradecer también al Centro Cultural de la Universidad de las Humanidades, la persona, la civilista blanca, también el profesor Roberto Ló, quienes han organizado la presente presentación del libro, el libro que he publicado hace algunos meses, para que ya fue presentado también en las academias, a los estudiantes de las academias de la Universidad de la Universidad de la Universidad de los Humanidades, el concepto de la ula, Bien, una pregunta pues me hacía una profesora de psicología de la academia que era, ¿cuál ha sido mi motivación para escribir ese libro? ¿Por qué mi interés por este tema, que es el concepto de alienación? ¿Cuál hay ideas sobre alienación y por qué este autor? Es una pregunta que también me ha hecho el colega Iván. Bueno, yo recordando justamente la motivación o motivaciones, que creo que todos también ustedes deben tener alguna motivación de algún tema, que les interese, que quieran investigar, entregar. A veces pongo en las clases la idea de enamorarse, ¿no? Cuando uno está enamorado, pues, quiere saber dónde están las chicas, si está, pues, presente en Facebook, quiere saber sus fotos, si puede ayudar, pues, ¿no? Yo a ver un buen analizarse también, ¿no? Bueno, entonces podemos decir, de alguna forma, me enamoré, pues, de esta idea y de las ideas, pues, de este autor, ¿no? De este filósofo que había estudiado cuando estaba en el grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también en la maestría. Este texto, el aporte sería, pues, a que va a buscar, ¿no? Me gusta cuáles son las raíces de este problema, ¿no? Desde, en este caso, la lectura, el estudio hecho de este pensador, ¿no? De las cuales les quiero que... ...de ver sus obras completas, con el pago a rabo y también textos adicionales para poder comunizar, ¿no? Y defender también mi trabajo, mis dientes, que puede significar la felicidad de San Marcos para poder tener... ...de esta naturaleza. Y finalizo, pues, con una idea importante, que es la de libertad. De alguna forma, también lo que se mueva es... ...que dice así, ¿no? En efecto. Así como el cuerpo se va transformando en el transcurso de la vida, ¿bien? No siempre vamos a tener presente un cuerpo en ese cuerpo en el transcurso de la vida, ¿no? Ya está modificándose, ¿no? Así también se transforma en la conciencia, ¿no? Claro, ¿no? Cuerpo y conciencia son inseparables, por ejemplo, ¿no? ¿Bien? Y esa es nuestra naturaleza, ¿no? Es nuestra naturaleza humana, ¿no? Es dinámica, es procesal, es abierta, ¿no? Es como una flecha, ¿no? Es una metáfora muy bonita de la naturaleza, ¿no? Somos una flecha, ¿no? Y a veces esa flecha llega al objetivo que queríamos o quizás también se puede desviar.